La Alcaldía Municipal invita a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja a participar del desfile cívico-militar que se llevará a cabo este domingo 20 de julio a partir de las 8 de la mañana sobre la avenida 52 entre el Parque Camilo Torres y la Carrera 16. Isa el tricolor nacional y demuestra que te sientes orgulloso de ser colombiano.